En este vídeo vamos a hacer un recorrido por algunas de las intervenciones parlamentarias tanto en el Congreso como en el Senado más interesantes de esta semana. Rápidamente, vamos a ver lo que ha dicho Sánchez recordando la relación de Santiago Abascal de Vox con Putin, que parece que está un poco olvidada, pero estaría bien volverla a tener presente. También vamos a ver lo que ha dicho Ayuso sobre el tema del Estado palestino, del reconocimiento del Estado palestino y la barbaridad que ha dicho comparándolo con España. Es para mear y no echar gota, lo que vais a escuchar ahí. Aquí enseguida lo vemos y también un par de intervenciones de Óscar Puente y de Pilar Alegría, ambos respondiendo a estos senadores del Partido Popular que ahora están como envalentonados porque el Partido Popular, ya sabéis, tiene mayoría absoluta en el Senado y está utilizándolo un poco como su cortijo particular. Bueno, como utilizan absolutamente todos los sitios donde tienen mayoría como para poder imponer el rodillo de su única voluntad y las cosas que están haciendo con la Comisión de Investigación que solamente quieren el Senado porque la pueden investigar. Bueno, enseguida vamos a ver todas estas cosas y os aseguro que todas y cada una de ellas tienen su gradito de interés y al mismo tiempo de vergüenza ajena. Vamos a empezar con la primera. Vamos a empezar con la intervención de Sánchez, en la que le recuerda, yo creo que bastante bien traído, su relación con Putin, que parece que ahora el partido de extrema derecha le da un poco de rabia que se la recordéis. Así que ni se os ocurra ver este vídeo, ni se os ocurra escuchar lo que tiene que decir aquí el presidente del gobierno sobre Abascal porque a Vox no le hará ninguna gracia que lo sepáis. Las víctimas de Ucrania le generan comprensión por lo que hemos visto y eso está bien. Lo que no está bien es que el destinatario de su comprensión, de su apoyo y de su afecto, hace no mucho, y usted no sabe bien, era el señor Putin. Usted retuiteaba sus mensajes, los del señor Putin. Aunque luego lo que hizo fue borrarlos. Bueno, esto, recordatorio rápido, lo dice aquí el presidente del gobierno. Hace poco también salió una noticia en maldita.es que se dedican a captar bulos y alguien recordó el tuit que había puesto Abascal, como lo veis, Putin, hashtag Putin, pone, os iremos a buscar al fin del mundo y allí os mataremos. Si veis paz en Parabellum, que quiere decir si quieres paz, prepárate para la guerra. Un tuit del 17 de noviembre de 2015, entonces uno le contesta a ser un fake estúpido y aquí pone otro, es un tuit falso que hacen pasar por Abascal. Bueno, pues aquí han ido los buenos de maldita.es con una página web que se llama Wayback Machine, que lo que te permite es ver tuits antiguos que han sido borrados, no tuits antiguos, sino páginas web, como estaban hace un tiempo, antes de que fuesen modificadas y efectivamente en esa copia de seguridad, que es esta página web de Twitter de Abascal, pues aparecen literalmente esas declaraciones por parte de Abascal. Hashtag Putin, os iremos a buscar al fin del mundo y allí os mataremos. ¿A alguien le sorprende esto? Bueno, pues la verdad que no. De hecho, aquí hay una noticia interesante del español también, precisamente un medio socialcomunista, que explica esto bastante bien y que tiene bastante sentido. Una red de ultraderecha une a Vox con los oligarcas rusos de Putin a través de Azteoir y Citizen Co. ¿Qué pasa? Pues que Putin es una cosa muy concreta, que es un ultraconservador homófobo muy de derechas ruso. ¿Y con quién mejor se puede llevar un ultraconservador homófobo de derechas ruso si no es con un ultraconservador homófobo de derechas español? Como son toda la gente de Vox, de ideología ultraconservadora, que están en contra del movimiento LGTBI, que están en contra de la izquierda globalista, que dicen que tiene un plan para controlarnos a todos y meternos un chip en la cabeza. Cosas de estas, pues unen tanto a unos de extrema derecha en Rusia con unos de extrema derecha en España. Y por lo tanto, la intención de Rusia siempre ha sido allá, donde haya podido, y no solamente es una cosa de España, es una cosa también de Italia, de Francia, sus relaciones con el Frente Nacional de Le Pen, etcétera, etcétera, de intentar desestabilizar y acercar a sus posturas más ultraconservadoras a aquellos partidos que sean más cercanos a su ideología en el resto de países occidentales, en Europa y en España. Uno de sus referentes era Vox, a través de organizaciones de extrema derecha como Hazte Oír y Citizen Go, que se dedican a fomentar ese discurso ultraconservador que tanto caracteriza a la sociedad rusa actualmente. Entonces, evidentemente, Putin estaba más cercano ideológicamente de Santiago Abascal, él lo sabía, y entonces en aquel momento era como una especie de ídolo al que idolatrar, claro. De repente, estalla la guerra en Ucrania, borra 60 tweets, que es alucinante, ese también lo borra, que también es lo más cutre del mundo cuando un político borra un tweet, porque es muy fácil recuperarlo. Bueno, ahora se lo estaba aquí recordando Sánchez, pero además le va a recordar más cosas, porque no solamente es él el que ponía tweets alabando a Putin. Algo que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni la OTAN están haciendo. Ya está bien de provocar y después intentar aparecer como víctimas. La guerra es algo muy serio. Han tenido que borrar muchos tweets, señor Abascal, usted también, de su cuenta personal. Porque a raíz de la invasión de Putin, usted borró 60 tweets de su cuenta personal. Y de la cuenta principal de su partido político, de Vox, en esos días desaparecieron más de 200 tweets. Borrando huellas, señor Abascal, pidiendo mano dura, más armas, cuando hace muy poco se deshacían en elogios hacia el tirano. Un tirano que además es un experto en la propagación de mentiras y de buros y desinformación como es usted. Sí, es que tienen una relación ideológica clara los de Putin y los de Abascal. Lo que pasa es que ahora, pues de repente, no sé, Vox se ha convertido en la niña buena, en el niño bueno, en el mimado de Estados Unidos. Y lo que diga Estados Unidos, es decir, hay que comprar más armas, hay que proteger más a la OTAN, etcétera, etcétera, pues lo siguen a pies juntillas. Es que ya veis que ni siquiera en ese supuesto patriotismo soberanista que defienden la nación y están en contra de que otros partidos, otros terceros países intervengan en cuánto tenemos que gastar o no, pues al final ellos se pliegan a la voluntad siempre del amo, que en este caso, pues Estados Unidos. Y hablando del panorama internacional y el Partido Popular, que son dos cosas que mejor no juntarlas del todo, porque es que acaban haciendo siempre el ridículo de manera bastante habitual, pues vamos a escuchar lo que ha dicho Ayuso al respecto de Gaza y de la visita del presidente del gobierno a la franja y a la zona. El ridículo y el resultado extenuo de lo que están ustedes, su presidente que se planta en Gaza intentando liderar la paz donde nadie se lo ha pedido en Oriente Próximo. O sea, yo entiendo, Ayuso, no sé, que te enfade a ti porque no eres tú la presidenta de España ni es alguien de tu partido, pero tú cuando eres presidente de un país como España, además, que en relaciones internacionales, pues aunque durante mucho tiempo, sobre todo cuando gobernaba el Partido Popular, no pintase demasiado, más allá de ver a Aznar, pues bueno, con un espatarrado delante de Bush y diciendo, sí señor, a pies juntillas para mandar militares a Irak, cuando evidentemente no había armas de destrucción masiva, pero bueno, es otro tema. Normalmente España es un país que ha sido bueno en relaciones internacionales y por lo tanto, que se plante un presidente de un gobierno, un gobierno europeo, en una zona de guerra y pida la paz, a ti te puede gustar más, te puede gustar menos la ideología del gobierno, pero evidentemente es algo relevante. Otra cosa es que no lo puedes hacer tú y simplemente, como lo hace otro, como lo hace Pedro Sánchez en este caso, pues eso te subleve, te lleva las manos a la cabeza y vayas a decir la tontería, que ahora vais a escuchar que está a punto de decir. Pero una cosa es eso y otra cosa es que esté bien hecho y que esté bien hecho cualquier tipo de iniciativa para intentar parar la masacre que se está produciendo en Gaza, aunque bueno, tú seguramente opines lo contrario, porque una vez más el Partido Popular está plegado absolutamente ante los intereses de Netanyahu, una vez más otro líder de estos, ultraconservador derechista, que ahora mismo está en medio de una de las mayores masacres que se han vivido en las últimas décadas. Ya van más de 30.000 civiles, entre los cuales hay asesinados, entre los cuales hay más de la mitad de ellos son niños. Busca la guerra en España, mucha paz en Gaza, donde nadie le ha pedido que hable. Esta es una barbaridad. Mucha guerra aquí para hacerse una foto vestida de balay, entre huesos y no se cuenta de que ni siquiera eran los suyos, porque están creando dos bandos. Pero si os estáis dando cuenta del grado de... No sé, es que se habla mucho de la crispación, escucháis seguramente mucho hablar de la crispación, de la política en que se ha convertido... Pero es que, ¿qué es esto? En el momento en el que veamos algo parecido, desde el Partido Socialista, desde Sumar, desde la izquierda, desde cualquier partido nacionalista, de estos que quiere romper España, entonces podremos hablar de polarización. Pero es que hasta el momento yo estoy viendo una exageración completamente irreal por parte de la oposición, en este caso de Ayuso en concreto, si es que aquí está hablando de que va a defender la paz en Gaza, con lo cual, pues está bien defender la paz en cualquier sitio, pero en Gaza ahora mismo, que le están sufriendo bombardeos diarios, 30.000 asesinados, ya lo he dicho, pues está bastante bien. Y dice, te vas a defender la paz en Gaza y aquí en España defiendes la guerra. ¿Pero qué guerra, Ayuso? O sea, ¿cómo puedes frivolizar de esta manera tan desafortunada, tan cutre, tan mezquina, tan roín, sobre un asunto tan importante como lo que está pasando en Gaza e intentar compararlo y traerlo a una especie de comparación cutre, como decía, cultamente desafortunada, de que en España está intentando hacer la guerra? ¿La guerra por qué? Y dice, porque va vestido de balay a desenterrar gente, bueno, pues se refiere a cuando fue a visitar los restos de los represaliados en el Valle de los Caídos, en Colgamuros, que se llama ahora. Y eso para ella es como, no sé, devolver la guerra a España. En lugar de hacer justicia y reparación a las víctimas, que parece mentira, pero es que 80 años después todavía están en cunetas o enterradas en cualquier sitio de mala manera, eso lo llama traer la guerra de nuevo. Y es capaz, en su mente, yo no sé, en su mente completamente delirante, de comparar la paz en Gaza con que aquí se haga justicia con esas personas. Y después se atreven a decirnos que esto de polarizar es una cosa que es culpa de la izquierda. Manda narices. Para enfrentar a los españoles, eso es en lo que está su partido. Mientras se multiplican como los gremlins en las instituciones, el último ministro de Sanidad, 180.000 eurazos cuando no estuvo ni siete meses al cargo. Y eso es lo que están haciendo, utilizando todos los poderes del Estado a la venezolana. Ha sacado Venezuela, por supuesto que sí, ha sacado Venezuela, pero ¿veis cómo grita, cómo gesticula, cómo lo mezcla todo? Hablaba hasta de los gremlins. O sea, ¿cuánto le va a durar esta estrategia? Que también, de alguna manera, yo creo que evidencia la perfección, el nerviosismo absoluto y profundo que está viviendo ahora ella y todo su entorno. Porque se creía, ella incluso es sustituta de Feijó. Y ahora se está dando cuenta que es que igual eso de disputarle la presencia a Feijó, pues no va a ser posible. Porque lo de su hermano primero, bueno, consiguió salirse de lo del tema de su hermano de 200.000 euros que denunció Pablo Casado, cargándose a Pablo Casado. Pero es que lo de su novio se le está complicando. Se le está complicando bastante. Y este tipo de declaraciones completamente salidas de tono, mezclando gaza con que en España el Pedro Sánchez quiere una guerra y que el muro sepa a los españoles, no sé qué enfrentarnos. Si no hay más enfrentamiento que el de estos discursos torticeros disparando hacia todos los lados sin concretar absolutamente nada. Quiero decir, eres presidenta de una comunidad autónoma. Seguramente tienes cosas más importantes o interesantes que hacer gobernando tu propia comunidad autónoma es que estar todo el día atacando y diciendo este tipo de parida. Seguramente tendrías más oportunidades o más tiempo de, no sé, por ejemplo, responder a las familias de las 7.291 víctimas de las residencias a las que todavía no has dado ni una sola respuesta. De hecho, lo que has hecho ha sido pedirles entre 400 y 600 euros por los últimos meses de vida de sus familiares. Igual podrías dedicarte a arreglar cosas de ese tipo y no a... Es que esto sí es que eres padre. Es que esto sí que es polarizar. Esto sí que es hacer el ridículo de la manera más grande posible que me puedo echar yo en casa. Aniversario político, dividiendo, atacando al discrepante. El Got Talent, un 3 esta semana. Bueno, pues yo qué sé, no sé ni a qué se refiere. El Got Talent, un 3, pues era algún chiste interno que estos que están aquí a su alrededor, cuyo puesto depende de que aplaudan muy fuerte cuando Ayuso dice algo, pues le aplaudan después de haber dicho esa tontería. En su cabeza seguramente será completamente espectacular. Y aquí sigue con el tema del Estado de Palestina. Por tanto, el Estado palestino no es una cuestión que yo creo que ahora sea lo que resuelva las cosas. No estoy en contra. Digo que no... No, mejor. Seguramente resuelve las cosas en Gaza y en el territorio palestino israelí. Seguramente resuelve las cosas. Acabar con todos, ¿no? Ya llevan 30.000 civiles, niños y civiles. Bueno, pues si acabamos con todo, seguramente se ha solucionado antes el asunto, ¿no? En lugar de hablar de un Estado, de la solución de los dos Estados. No sé a qué viene. ¿Y qué mensaje lanzas al mundo? No sé a qué viene y qué mensaje lanzas al mundo. ¿Sabes a qué viene? Y es que además no es una cosa de ahora, Mayuso. Es una cosa que tu propio partido, que no sé si no tiene memoria o si simplemente porque lo propone el gobierno de España entonces ya están radicalmente en contra de ello aunque ni siquiera sepan de qué se está hablando y aunque sea una posición sensata y como decía su propio partido en 2014 votó a favor de ella de la solución de los dos Estados para el reconocimiento del Estado palestino en el Congreso de los Diputados en el 2014 con un gobierno de Rajoy. Votaron a favor de eso. Y ahora sin embargo sale Feijo y dice no, esto es una excentricidad del gobierno de España. Después aparece el rey de España Felipe VI y dice la creación de un Estado palestino va a ser una de las primeras de los primeros pasos a dar para poder acabar con este conflicto. Entonces vuelve a salir el Partido Popular y dice bueno, que igual si lo del Estado palestino no está del todo mal ojito que se complica esto porque después sale José María Zanar que ya sabéis que manda más que Ayuso y que Feijo evidentemente sumados y dice eso del Estado palestino es una tontería y ahora sale una vez más Isabel Díaz Ayuso y dice que lo del Estado palestino que no lo entiende demasiado pero podéis poneros de acuerdo por favor aunque sea en una cosa tan importante como la política exterior de nuestro país por Dios porque esto es hacer el ridículo constante es decir ahora no sé qué solucionar un Estado palestino por favor que cada vez que haya un ataque terrorista le das territorio esa es la respuesta por tanto no sé qué hace Pedro Sánchez poniéndose a la cabeza de la cuestión palestina y no abriendo la boca de manera vergonzosa con Venezuela como lo están haciendo la mayoría de las democracias liberales Acabo de sacar ahora el tema de Venezuela enhorabuena Ayuso bueno pues está bien que se ponga al frente de pedir la paz por fin en Palestina ojalá lo hubiese hecho antes tanto él como absolutamente todos los gobiernos de Europa igual nos podríamos haber ahorrado esas 30.000 personas civiles insisto que han fallecido han fallecido no han sido asesinadas por el Estado de Israel de la manera más infame y cruel pero bueno Ayuso como además de todóloga ahora supongo que también es experta en política internacional lo que política internacional del Partido Popular no es experta porque no se acordaría de lo que dijeron 2014 ¿sabéis lo que es experta? El lamer de la suela del zapato haz nada y lo que diga él pues yo dos tazas de lo mismo repito exactamente lo mismo lo que ha dicho el verdadero jefe que no es feijo sino que es completamente ridículo bueno vamos a continuar como os he dicho antes con lo que ha pasado en las sesiones de control al gobierno esta vez en el Senado vamos a ver intervenciones de Óscar Puente y vais a ver también intervenciones de Pilar Alegría Bueno pasamos de las preguntas que tienen objeto en temas del Ministerio de Transportes a las grandes preguntas del Partido Popular señor Puente buenas tardes le saludo después su espantada de la semana pasada mientras según el vacío de su agenda ahora vais a ver las intervenciones de estos senadores envalentonados del Partido Popular no sé ha habido una fuerte concentración de gente con ganas de bronca en el Partido Popular en el Senado y eso formando parte de las listas del moderado Feijo que decía que iba a traer la moderación a las cámaras tanto al Congreso de los Diputados como al Senado que se iba a acabar la bronca que solamente se iba a hablar de economía oye pues para hablar de economía el Ministro de Economía no le han hecho ni una sola pregunta desde hace tres meses ni una sola pregunta para que veáis lo que les interesa hablar de economía y atención a las cosas que va a preguntar la agenda pública se quedaba en su despacho haciendo listas negras de periodistas así que vaya por delante mi solidaridad con todos y cada uno de ellos su ausencia nos ha servido para dos cosas ahora sabemos que Coldo tiene un portavoz en las cortes y ese es usted y que el gobierno pretende que solo hable usted de este asunto por lo que le felicitamos por haberse convertido en el ministro portavoz de la corrupción sanchista en primer lugar el gran amigo del presidente el primer sanchista del deporte español ¿por qué tapó su gobierno la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol durante tantos años? Corrupción por la que acaba de ser imputado el señor Rubiales hace unos minutos pero también toca hablar de los amigos de Begoña Gómez porque señor Puente la pregunta que se hacen todos los españoles en este momento es ¿tenía Begoña Gómez necesidad de mediar en nombre de todos sus amigos ante el gobierno de España? y mire según diferentes la pregunta ahora vamos a seguir pero la pregunta no es sobre nada en concreto sino que lo mezcla todo dice usted es el portavoz de Coldo aquí el primer sanchista del deporte sanchista es usted portavoz de no sé qué después saca a Rubiales intentando decir que Rubiales está defendido por Pedro Sánchez después mete también a la mujer de Pedro Sánchez con algún bulo que ya ha sido desmentido pero ¿qué es esto? ¿qué nivel lamentable y zafio es este al que nos está sometiendo la política española concretamente en el Senado pero ¿qué es esta basura? informaciones periodísticas si lo aseguraba antes nuestra portavoz ustedes ya conocían todos estos casos antes de las últimas elecciones así que señor Puente ¿por qué ocultaron toda su corrupción antes de las elecciones del pasado 23 de julio? muchas gracias y la pregunta era sobre porque le has mezclado absolutamente todo con medias verdades tontería bueno medias verdades medias verdades literales mentiras mejor tendría que decir bueno la verdad es que viniendo de un periodista expert claro y aquí Oscar Puente es que esto es lo que pasa con Puente que a Puente tú le puedes venir con todo el rollo preparado mezclándolo absolutamente todo pero claro Puente es un tipo que no sea milana con estas cosas y se le puede criticar muchas cosas a Puente y a mí me puede gustar más o menos que diga determinadas cosas y sea más chavagano pero es que si tú le vas con esto a Puente pues Puente te va a dar dos tazas de lo mismo que tú le has servido al principio y es lo que recibe ahora este senador que trabajaba en una fábrica de bulos no me extraña su intervención desde el 2009 hasta el 19 trabajó para Grupo Libertad Digital Radio es decir el medio de comunicación de Federico Jiménez de los Santos y ahora oye ilustre senador del Partido Popular cómo funcionan las puertas giratorias no me extraña su intervención señora pitarte sí sí creo que Periodista Digital se llamaba el programa se llamaba el medio o se llama en él tenía también una sección dedicada al baloncesto que se titulaba tirando a fallar bueno haciendo honor a ese título no ha dado usted ni una conmigo señor mire el martes pasado mi agenda no estaba vacía a la hora que se celebraba este pleno yo volaba camino de Bruselas para representar a España en el Consejo de Ministros de la Unión Europea debería usted informarse mejor es que es que ni siquiera es que hacen preguntas como inventándose el martes tenía usted la agenda vacía resulta que estaba pues yendo a Bruselas a una reunión del espacio europeo es que es como todo tan cutre o sea que está bien que se fiscalice al gobierno y se le critique donde se tiene que criticar pero que se corran un poco las preguntas por Dios antes de hacer determinadas afirmaciones mire están ustedes tan envueltos en el insulto que hoy me llama a mí portavoz de la corrupción portavoz portavoz de Coldo como llamó a las ministras del gobierno socialista Grupis esos han sido sus grandes fue este mismo el que llamó Grupis a las vicepresidentas se retrata por sí solo estas declaraciones de este señor no recordaba que era este mismo tipo pues buen currículum grandes méritos en política hasta la fecha señor Azpitarte mire lo he dicho una vez y lo repetiré las veces que hagan falta yo no tengo nada que ocultar ni tampoco mucho que ofrecer en todo caso ustedes han convocado una comisión de investigación en relación con este caso que tendrá lugar en el senado y habrá otra en el congreso y por lo que sé a mí ya me van a llamar a declarar a lo que acudiré absolutamente encantado así que este tipo de preguntas aquí sobran nos hacen perder el tiempo y demuestran que ustedes no están a trabajar por la ciudadanía española sino a montar su numerito particular todas las semanas en el que yo desde luego no voy a contribuir muchas gracias sigamos hablando del caso Sánchez y si no le importa de la trama sanchista porque como en toda buena trama todos estaban conectados miren Ábalos actuó como jefe de Coldo Coldo llamaba Armengol y a Torres de Aldama era el conseguidor y además persona de confianza de la conseguidora Begoña Gómez que a su vez ayudó a Globalia mientras estos patrocinaban a Begoña y se enriquecían con los presuntos sobrecos le falta el gorrito de plata para montarse la conspiración que él tiene clarísimo vaya que les pagaba Rubiales que ayudaba a Coldo y devolvía favores a de Aldama como por ejemplo el siguiente señor Puente el grupo parlamentario popular ya que soy periodista pone a disposición de los medios de comunicación pero se la muestra usted en primicia esta carta del señor Rubiales devolviéndole favores a Víctor de Aldama escribiendo esta carta a la casa de su majestad el rey pidiéndole el título de real al club que presidía el propio de Aldama que gran exclusiva nos acaba de desvelar el señor Adpitarte la verdad es que no sé por qué no se la ha reservado usted para el medio para el que trabajaba desde luego está a la altura de la calidad periodística que ya demostraba usted entonces en aquel medio mire permítame que le haga una pregunta ya os decía esto es ir a por lana y salir trasquilado una pregunta en general no se cansan ustedes diga no hay una comisión de investigación convocada yo sí me canso ¿por qué hace usted ese relato? ya tiene usted las conclusiones de la comisión de investigación ahorrémonos el trabajo mire yo creo que debemos adoptar las conclusiones que usted acaba de decir y nos ahorramos varios meses de comisión de investigación ¿le parece? y no nos traigan aquí a perder el tiempo que los ciudadanos están esperando que aquí en el parlamento hagamos cosas de provecho y no este tipo de reflexiones que no valen para nada ni van a ninguna parte y que dan una pésima imagen del trabajo que tenemos que venir a hacer aquí muchas gracias pues sí o sea lo que queréis que lo diga es que así se ha quedado el pobre es la constante se inventan como se hacen su relato en su cabeza ya lo tienen todo determinado y curiosamente pues esto tiene que ver con el tema de la corrupción de Coldo y tal que como sabéis las comisiones que han salido adelante son dos una de congresos los diputados que han votado pues la mayoría parlamentaria del congreso de los diputados y el partido socialista también ha votado a favor de una comisión de investigación sobre el caso Coldo y sobre el resto de casos de corrupción con las mascarillas y en el senado solamente ha votado a favor también el partido socialista y el partido popular pero con la diferencia que el partido popular tiene mayoría absoluta y va a controlarlo todo y en el congreso de los diputados el partido popular por lo que sea por lo que sea no porque no ha controlado la comisión de investigación pues no ha votado a favor de esa comisión de investigación sorpresa pues ninguna que queréis que os diga y ha pasado algo parecido una intervención parecida con Pia Alegría pues con otro senador de estos también bastante un chanchullero y que monta el numerito pues atención Isabel, sé fuerte señor Martínez Maillo con los años que lleva usted en política yo mientras le estaba escuchando pensaba no se cansan ustedes no se aburren de llevar seis años más de dos mil días ejerciendo esta oposición de ataque y derribo sin freno y sin tasa ya pueden ustedes sacar a pasear a Franco en palio si es necesario ya pueden hacerlo ustedes pero le digo una cosa esta carta y estas fotos son la demostración de la decrepitud de un gobierno que está en periodo de extinción y si no le importa contéstenme algunas preguntas muchas gracias tras el ataque desmesurado de Hacienda de la Fiscalía del Perro de la Vicepresidenta es un tuit de Miguel Ángel Rodríguez si no me equivoco Miguel Ángel Rodríguez jefe de Gabinete Ayuso que por cierto en su Twitter tiene en su biografía escrito estoy harto del bajo nivel de la política española después pone este tuit completamente ido de la olla del que no paga impuestos en España deprisa de la hecha orronto que cobra en vez de televisión española y la que la quitan el programa no pueden matar a Díaz Ayuso nos gusta la fruta os vamos a triturar vais a tener que cerrar que os den idiotas si ahora estás en la cáscara amarga son tus problemas mejor nos dejamos de escribir ¿vale? ya no eres una periodista eres activista a sueldo adiós preciosa esta es su política de comunicación la que ejercen siempre que gobiernan efectivamente no tenemos nada que ver con ustedes en el año 2021 año 2021 ustedes ya conocían la corrupción de Coldo por eso cobra especial vigencia hoy en día ¿por qué se le cesó al señor Avalos en el año 2021 como secretario de organización y como ministro de fomento? ¿por qué se le cesó? porque ya lo conocían ¿y qué hicieron ustedes en aquel entonces? evidentemente sin ningún tipo de pruebas también pues se ha salido el gobierno Carmen Calvo y yo que sé el jefe del gabinete de Sánchez Iván Redondo y no sé los cesaron también a todos estos porque eran corruptos o porque hubo una remodelación del gobierno y punto bueno en fin pues este pues parece que ya lo sabe mejor que nadie no sé lo habrá soñado Miami se lo confirmó lo peor que se puede hacer en democracia con un gobierno y es ocultar tapar y encubrir su propia corrupción ustedes se presentaron a las elecciones del año 2023 como ha dicho y mientras tanto va poniendo aquí titulares el gobierno Rajoy gastó 500.000 euros de los fondos reservados para buscar y destruir pruebas sobre la caja B del Partido Popular y no le salió del todo bien porque al final ha sido condenado el Partido Popular a título lucrativo por corrupción y además también está condenado por haber pagado las reformas de su sede en Genova con dinero en B pero bueno no sé portavoz con la mentira de la amnistía encubriendo su corrupción y ahora le pregunto que hay nuevas elecciones a la vista le pregunto va a haber un referéndum en Cataluña bueno mira esta pregunta no me la contesto increíble porque si les ahorran a los españoles una nueva mentira que llevan más de seis años intentando construir una realidad alternativa que nada tiene que ver con la realidad del día a día o si es que estoy segura que cualquier ciudadano que viniera a España desde después de hace muchos años y le escuchara a usted o a cualquier portavoz del Partido Popular pensaría cuanto menos que estamos viviendo en Mordor y tengan ustedes un poquito de pudor señor Martínez Maillo solo hay un partido en este país condenado por corrupción y ese es el Partido Popular pero mire pero mire aprovechando condenado como decía antes a título lucrativo el Partido Popular es cierto aprovechando que estoy aquí aprovechando que estoy aquí en el Senado y hablando del pudor fíjense vamos a hablar de lo que pasó en esta ciudad en esta ciudad de Madrid donde parece ser que nunca una se puede encontrar con su ex oiga curiosidades de la vida la semana pasada un compañero suyo el senador de la Coca-Cola fíjese usted precisamente se encuentra casualmente dentro de esta ciudad donde hay más de 15.000 bares casualmente no es que se encuentre con el ex es que se encuentra con el novio actual y entiendo yo el novio actual imputado por añadir una cosa en esa conversación seguro que hablarían de eso de que Hacienda somos todos de lo importante que es pagar los impuestos en tiempo y forma y que cuando uno hace obras en casa hay que pedir licencias al ayuntamiento porque si no cometemos una ilegalidad y mire señor Maillo ustedes el Partido Popular siempre se comporta con el mismo patrón de conducta cuando les rodea un caso de corrupción señalan a funcionarios amenazan a periodistas embarran el terreno político si señor Martínez Maillo ustedes pasan los años y no cambian bueno si en una cosa han cambiado han pasado de él Luis se fuerte bueno en fin ya veis como están las cámaras ya veis como está el Senado concretamente y hasta aquí el repaso de los highlights de los mejores momentos o de los momentos más cutres incluso se podría decir de esta semana en el Senado y en el Congreso de los Diputados con cual os quedáis cual creéis que ha sido el más interesante y si creéis que esto va a seguir de esta manera que van a seguir mezclándolo absolutamente todo bueno yo os adelanto mi opinión ahora os leo con interés pero os adelanto mi opinión ahora se vienen todos los meses de las comisiones de investigación en la que ahí sí que vamos a ver el auténtico circo casi os lo garantizo pero bueno lo veremos en este canal un saludo gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!